SER PODCAST Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Carlos Bollero, buenas tardes amigo Hola Carlos ¿Cómo va eso? ¿Dónde vas a ver la final de la Champions el sábado? Pues no lo tengo claro Pero me imagino que solo en mi casa No, es que los amigos Complicados Que tienen su vida Que el sábado tienen niños Pues tú un niño más Ese partido hay que verlo en grupo Yo creo que he visto todas las finales ¿Solo? No, no, siempre con gente y tal Pero este año me estoy planteando así Daré gritos, aunque ya ni grito en el fútbol Pero bueno Final de la Champions Por favor Haz un llamamiento desde aquí Amigo Cibollero, por favor, el sábado ¿En qué casa quedamos para ver el fútbol? Sí No, he hablado con uno esta mañana Igual voy a su casa Pero si no, vamos, me lo coceré y me lo comeré yo solo Pero el fútbol lo bonito Sí, no, no Partido eso así es verlo en pandilla Y discutir y tal Pero es que yo hace mucho tiempo Que ya no voy en pandilla de nada O sea que me paso Me paso la vida La vida solo, ¿no? Pero vamos, es una ocasión especial Una final Entonces esto que hacemos aquí, ¿qué es? Esto es pandillero No, hombre, aquí sí, claro Estoy acompañado Pero no te creas, ¿eh? Muy poco Yo creo que es mi acto pandillero de la semana Es venir aquí a la SER Lo cual me produce, como sabéis Mucha alegría veros Y se supone que es un trabajo Pero vamos, para mí es un placer, de verdad Oye, ¿me dejas que intercambiemos los papeles hoy de entrada? Por supuesto ¿Me dejas que te hable yo a ti? Y a Marta, porque no la he visto De una peli que veía anoche Y que me dejó conmocionado, emocionado Que me parece una peli magnífica Que venía premiada del Festival de Málaga Pero que yo había oído hablar más bien poco Se titula Cinco lobitos Y va de la maternidad De relaciones familiares Y de problemas que surgen en la vida Con cuidado, Aita Ahora sí Aita, que se te va a caer ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa O sea que... ¿No la habéis pensado? A ver, a ver, ¿cuántos años tienes? Treinta y cinco ¿Dónde estás? Ay, qué... Madre mía, ¿cómo ha crecido? Dios mío En casa de mis padres Por lo menos duermes en tu cama ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea Se me ha caído lleno del sofá Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna Y hablas varios idiomas Bueno, es una historia muy básica Es una chica bastante joven Treinta y pocos años Madre primeriza Que no sabe muy bien cómo encarar la maternidad El marido está, bueno, por viaje Está poquito en casa Busca refugio en casa de sus padres Y ahora la cosa va evolucionando Es una crónica de vida De lo mejor y de lo peor Pero a mí me ha parecido de fondo y de forma una peli magnífica Es mi opinión, simplemente Y te la recomiendo Y te la recomiendo Ganó la Viznaga en Málaga Sí Pero vamos, al margen de los premios No es una peli cojonuda Sí Súper recomendable Pues, qué bien Pues no sabes las ganas que tengo De ver una película Que me transmita sentimientos Y poder contárselo Porque es como una sequía importante Por diversas circunstancias No he podido verla Porque se estrenó La semana pasada La semana pasada Hace un poquito Pero vamos Será lo primero que hagan Mañana o pasado Que no te asuste Que no te asuste Lo que dijo aquí la semana pasada No hay por hoy La directora Que es Alauda Ruiz de Azúa Porque dijo que Cinco lobitos Es como una película para madres primerizas Bromeábamos sobre que estamos haciendo una película Para que fuera un poco refugio Para madres primerizas Y luego lo bonito es que ves Que eso le pasa a mucha gente Que también le ha pasado a tu madre Que las generaciones se entienden Entre ellas Si me parece muy bonito Como al ser madre No puedes evitar Empezar a ver a tus padres De otra manera Porque automáticamente Te los imaginas en tu situación Y en cómo En qué decisiones tomaron O cómo gestionaron eso Y esta madre primeriza Se ve un poco Como obligada Por las circunstancias A vivir una vida muy parecida A la que vivió igual Su madre Cuidando igual De una persona mayor Más un bebé Con un marido igual Un poco ausente Eso me podía permitir Que se produjera una reconciliación Es una broma Lo que hace efectivamente No solo para madres primerizas No, no Para toda la población Te juro que nunca he sido Madre primeriza Y de las últimas madres primerizas Que me acuerdo Son esa película Que detesto Que no me gusta de nada Que es la de Almodóvar Era de Ah, madres paralelas Eso, paralelas Pero eran primerizas Sí, sí No, no, no Esto es otra cosa Esto es otra cosa No, no, no Yo creo que te va a gustar más Me fío Me fío de ti Y ojalá Ya te digo Que me La próxima semana La comentamos Sí, la próxima semana Hablamos Y tú Dice lo que te haya parecido Por supuesto Vamos a otra cosa Mariposa Es estreno de esta semana Este viernes llega a los cines El comensal Que es la adaptación De la novela Del mismo título Novela autobiográfica De Gabriela Ibarra Sobre el duelo Y los secretos familiares Aquí se cuenta la historia Las secuelas Que dejó en su familia El asesinato de su abuelo De Javier Ibarra Empresario, político Alquieta mató En el año 1977 Y eso deja un rastro Una herida Que sigue abierta en el padre Y que se entremezcla Con el diagnóstico de cáncer Que le notifican a la madre Total, un Cristo Papá Desde que secuestraron a la abuela Hasta que lo encontraron Pasó más de un mes Debió de ser muy angustioso Nunca me has contado nada ¿Por qué? ¿Te parece que son cosas Para contarle a una niña? Hace mucho que deje de ser una niña Hace mucho que pasó eso Como les venimos informando Ibarra lo ha reivindicado En una llamada telefónica Mil millones es muchísimo dinero ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre Ellos leen los periódicos Todos los días Es para lo que secuestran A la gente, Elena Para aparecer en la prensa Se van a fiar De un mensaje En un pasatiempo Yo no he visto todavía la película Que dirige Ángel González Siende Pero sí leí la novela Y la novela en su momento me gustó Es bonita la novela Sí, es que la historia Sí, sí, la novela está muy bien No la he leído La novela está muy bien ¿Qué tal la peli? La peli, pues fíjate Ahí yo creo que se deben Y se pueden hacer Muchísimas películas Sobre ese monstruo Llamado ETA Aunque desapareciera Hace mucho tiempo Yo creo que la barbarie continuada Que provoco Pues se merece muchas novelas Y muchas películas Yo he visto un par de ellas Concretamente Patria Tanto la novela Como la serie Me parecen espléndidas Me parece que es imposible Hacer lo mejor Hablar con tanta profundidad Y con tanta complejidad De verdugos Y de víctimas Y Ma Isabel La de Ciervo Yain Me parece una buena película También sobre el tema Esta Si te digo la verdad No me provoca Ni frío Ni calor Ni calor Y con un Con un tema Tan Tan volcánico ¿No? Como es la Cuenta pues eso El asesinato Del abuelo Y como No es ya El que se muere Es que El resto De la familia Se queda jodido Y Y De por vida ¿No? Y aquí cuenta pues La historia Del El abuelo El El padre Que es un hombre Introvertido Solitario Que curiosamente Muchísimos años después También lleva Lleva un escolta También está Amenazado por Eta Y la nieta ¿No? Que trata De desentrañar O sea Ese mundo De desolación Que invade Que invade a su padre Un padre que no habla Que no Que no cuenta Y una madre Que Fantásticamente Interpretada Eso sí Por Adriana Que a mí me parece Una de las mejores Actrices españolas Es una señora Que siempre está bien Que yo por lo menos Siempre me la creo ¿No? Papeles Largos O cortos Y bueno El tema pues Imagínate ¿No? La incomunicación Entre Ese señor Y su hija Y ella La búsqueda Obsesiva De Pues de De por qué Su padre Es una especie De De muerto En En vida ¿No? La chica La interpreta Una Una de las actrices De De Patria Y Y lo hace Lo hace muy bien Se llama Susana Abiatúa Sí Pero la La película Que se supone Que Te va a hacer Vibrar O sea Que el tema Es tan A mí me Bueno La veo No No tengo Grandes reproches Sobre ella Pero no me No me provoca Tampoco Pues la La complicidad O el sentimiento Que me imagino Ha pretendido Ángeles González Sindel ¿No? O No sé Vete a saber Igual tenía Tenía yo Un día especial Pero no Bueno Me La volverás a ver No 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 sé No veremos Tengo que ver Tengo que ver Cinco lobitos Y tengo que ver También porque hay que verla Aunque esa no apetece Lo más mínimo To Can Que se estrena Esa mañana Y no Pero bueno Dices ¿Y por qué tengo yo que ver To Can? Pues porque sí Porque hay que verla Porque hablará Todo el mundo de ella Y porque es como El cine espectáculo De Hollywood En alguna peli de estas Que vas a ver Con el gesto torcido ¿Te has encontrado alguna vez Una sorpresa agradable? No ¿Nunca? Muy pocas Pocas veces Mis prejuicios Mira que yo Mira que voy abriendo Sí Mis prejuicios Casi siempre Están Están confirmados Me ocurre también Con las películas ¿Sabéis? Que a los Cinco minutos Siete minutos Ya sé Si Si va a ser buena O mala Y dices Las películas Pueden variar Claro Empezar muy bien Y luego apagarse O al revés Pues En mí hay como Un instinto Que dices Joder Pero alguna vez Alguna vez Alguna vez Alguna vez Y luego Lo que hemos hablado Tantas veces Que el cine También está en función De Del momento Y de Estados de ánimo Y lo que ¿El Top Gun original? ¿Te gustó? No, no Me parece una estupidez Así Por cierto He visto Un documental Apasionante Una película De uno de los protagonistas De Top Gun Que es Val Kilmer Sí, Val Kilmer Que está maravilloso Vaya vida Pues ha hecho Ha hecho un documental Que lo Está en En Filmin Lo vi la otra noche Y que me Me parece Amirable Debe ser un tipo complicado Sí Con Mucha tragedia En su vida Pero también Con Una especie de vitalismo Es un hombre que está No puede hablar Tuvo un cáncer De garganta De laringe Y le llegó la ruina Y todo en su vida Pero hay algo Admirable Un tipo que se había Filmao A sí mismo Desde pequeñito Con Vídeo Y tal O sea Siempre con Con una cámara ¿No? Y ahora que No sé los años Que puede tener Pero vamos Está hecho una ruina Tiene No como Tom Cruise No, no Ese se cuida mucho Siempre se ha cuidado mucho Ese es un señor muy listo Que sabe Sabe siempre Lo que quiere Y Pero Val Kilmer Es tener Su testimonio Pero desde que era Un Desde que era un crío ¿No? Y Todas las películas Que ha hecho Lo que le hubiera gustado Hacer Y no No ha podido Y Y viviendo Una decadencia Terrible Yo creo que ha hecho Un 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 documental Que a mí Me Me inquieta Y en algún momento 62 años Tiene que no es tanto 62 Joder Le ves el careto Y son como Está como un poco Deformado O sea Mucha tralla Se ha metido En Top Gun Estaba él Con Tom Cruise Pero vete a saber Igual este Top Gun Yo creo que también aparece aquí ¿En esta? Sí Yo creo que sí Yo no la aviso todavía No, no sé Yo creo que sí Mira Vamos a preguntárselo Se lo vamos a preguntar A Pepa Blanes Porque la peli se presentó El otro día En Can ¿Te acuerdas? Dijo Nunca estaré En las plataformas Que dijo Tom Cruise Bueno pues En Can se acaba de presentar Una peli Un biopic de esos Que dice Pueden salir muy bien O muy mal Es que la figura Es la que es Claro es que Una película sobre Elvis Siempre y cuando No mueva ni un dedo Todo el mundo Dice muchas cosas Pero tienes que Escucharte a ti mismo En ese momento Elvis el hombre Fue sacrificado Y nació Elvis el dios Vais a hacer al auténtico Elvis Esta noche A ver desde Can La jefa de cultura De la cadena SER Pepa Blanes Buenas tardes Buenas tardes Bonsoir Si sale Valquil Hola Si sale Valquil Sale verdad Quería haberlo leído Es que aparecía Es una pequeñita escena Pero es muy emotiva Pepa que no No puede hablar Vamos funciona con Un aparato Que le ha metido En la garganta En la película Aparece así o Si aparece así De hecho Es No quiero hacer spoiler Pero se encuentra Con el personaje De Tom Cruise Y solo dice dos frases Y evidentemente Las dice Con ese aparato O sea que sale Exactamente así Y cuentan O sea Me introducen en la historia También Pues lo que le ha pasado A él En la vida real Fantástico documental Estoy de acuerdo contigo Bollero Que bien Que bien Oye y el biopic de Elvis Que tal Pues mira Me voy a saltar El embargo Ahora que no me oye nadie Aquí en la sala de prensa Joder Con los embargos Qué pesados Por la ventana Hago lo que haga falta Está ahora mismo Empezando la premiere Y a mí me ha gustado A ver Es un café Para los muy cafeteros El director es Bas Lurman El de Mulanus Uy ya 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 Un hortera Un hortera Completo De bolera Exactamente Entonces El biopic Es hortera O sea Es todo muy kitsch Muchos dorados De hecho estaban poniendo La feria La fiesta que va a haber Esta noche A la que no nos han imitado Porque no somos tan horteras Y todo es luces Todo es dorados Todo son trajes Pero es verdad Que Elvis La propia figura No la música Que es maravillosa Pero sí la propia figura La forma de vestir Tenía algo de barroco Que para mi gusto Pega visualmente Con lo que quiere hacer Este director El chiquito El actor El chiquito Austin Butler Está impresionante Digamos que a mí Lo que me gusta Es que no hace una imitación De Elvis No Sino que básicamente Pues tiene un carisma Por sí mismo Canta también él Y luego pues Las locuras De este director Que mueve la cámara Como si fuera Una montaña rusa Yo vi el tráiler anoche Vi el tráiler Cuando Viendo otra película Y tenía buena pinta De decir Joder Te entran ganas de verla No sé Luego ya veremos Sí Luego la música Claro Es que suena cualquier canción Que tienes arriba Claro No pero Está bien eso que comenta Porque con Rocketman El delton John Bueno Está mal Bohemian Rhapsody Freddie Mercury Actores se parecían mucho Yo creo que esa parte actoral En los dos casos Estaba bien Si en Elvis dice que funciona tan bien Pues mira Mejor Las últimas actuaciones De Elvis Él solito En Las Vegas Y tal Desecho Desecho completamente Chao Pero se pone a cantar O sea Y dijo O sea Te pega un escalofrío O sea La voz de La voz de ese tipo ¿No? Y es muy fuerte ¿Dónde me lo pasaron? No sé En eso Se ve todo O Youtube Eso Me lo pasó un amigo Borja Borja Hermoso ¿No? Y te pone Joder Te da un escalofrío Verle Hecho Un desastre O sea Vamos Fue la última actuación Pero Concentrado En su música ¿No? Y diciendo Joder Que Que voz Y que sentimiento Y que Que rollo O sea Fue El Elvis Fue grandioso Y que Te Pablanes, un beso muy grande, cuídate Un beso, adiós Hasta luego Hoy podíamos cerrar la ventana del cine con una canción de Elvis, pero no. Carlos Bollero ha elegido otra. Qué diferentes son, pero qué grandes los dos, ¿eh? Sí, es la música, ¿no? Se pueden hacer tantas cosas, tantas maravillas con la música. La diferencia entre Elvis y Leonard Cohen, hay muchas diferencias, ¿no? Pero es que las canciones de Cohen las escribía él y yo creo que con Dylan nadie ha llevado a tal altura poética. Dylan cumplió 81 tacos el otro día, ¿eh? 81. Y ahí sigue, y de gira, siempre. Debe ser que en su casa le pegan o algo así, porque lleva los 30 últimos años. Pero no, no, claro, que siempre anda por ahí, ¿no? Deformando completamente sus canciones. Yo las últimas veces que he visto a Dylan ya dije, ¿esto qué es? Pero dices, bendito sea, ¿no? Y Cohen, si me preguntas una razón, esta canción está dedicada a Janis Joplin, con la que tuvo una historia, ¿no? En el hotel Chelsea, ¿no? No es una canción especialmente de amor. Él dice, decías que solo te gustaban los hombres guapos, pero conmigo hiciste una excepción. Dice, no es que piense en ti continuamente, pero sí, te recuerdo en el Chelsea Hotel, ¿no? Y la razón, pues las canciones de Cohen son ideales para lamerse las heridas. Te quiero decir, no lo sé, a mí me parece de la gente más, cantante, poeta, novelista, su personalidad, yo creo de la gente más fascinante que dio el siglo XX. Y esta voz es imposible no enamorarse de ella, yo por lo menos, a mí me tiene colgado Leonardo Aenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué arroz bollero está la próxima semana, amigo! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué buen final, eh! Sí, que encantado de veros. Cuídate mucho, guapo, y busca amigos para el sábado, ¿eh? Vale, no lo... Busca amigos para el sábado. No lo veré solo. Suscríbete a La Ventana del Cine. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los miércoles a las 6 de la tarde. Cadena SER La Radio Los episodios y contenidos adicionales en la SER